Música Ya no castigas tanto a mi corazón Música Si ni siquiera puedo mover un brazo Música Por eso en mi presencia me hacen traición Música Ocureme los ojos para no verte Música Mi presencia no engaño frente a él Música Si ya no más los ojos me quedan activos Música 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 Música